Música Muchas gracias por haber aceptado esta invitación para compartir la alegría de ser niños, para compartir la alegría de que estamos sembrando realmente tierra fértil para que estos niños y estos jóvenes hagan el piñas que todos queremos. Ahora con la responsabilidad que tenemos por encargo vuestro, estamos cumpliendo junto al gobierno nacional, junto al Instituto Nacional del Niño y la Familia, atendiendo con los diferentes proyectos y programas, como el CNH, como los 6 bebés que atienden a más de 1.200 niños. Por eso estamos ahora priorizando como gobierno municipal la entrega de 710 becas escolares, para que muchos niños, niñas y jóvenes puedan continuar educándose en los planteles de la salud, que la educación son nuestras prioridades y que cada una de las obras físicas que se realizan, siempre son pensando en el ser humano, siempre son pensando en ustedes niñas, en ustedes niños, en ustedes jóvenes, en ustedes padres de familia y en toda la familia de los piñascienses. Muchísimas gracias y bienvenidos todos. ¡Gracias! 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 Esta sería Morena, esta es Terezón, hasta el alcalde te equivoco ¡Cuál es de la cabeza! La nariz Winnie Pooh, fresa, venga pongas acá atrás Ya, ¿cómo están?